Por supuesto que la Oliveto la tiene clarísima y dijo un detalle no menor del tuit de Cristina, después de un año y medio vuelvo al patrio, como diciendo yo dejé de hacer cosas durante un año y medio, no como otros. Así es, se diferenció. Se diferenció, bueno, una buena para ella, ¿no? Entre comillas. Bueno, si vos pensás que es la jefa, tendría que haberlo llamado al orden. ¿Y cómo lo llama al orden? ¿Ella sabía todo lo que pasaba en Olivos o no? Bueno, en tal caso nos tendrá que pedir disculpas a la sociedad por la persona que puso como candidato, porque el que lo puso fue ella. Pero igual viste que nadie pide perdón. No, el presidente tampoco. Alberto ni Cristina, no, no les importa. Sí. ¿Por qué creerán que no es un dato no menor pedir perdón o disculpas? Porque nada, se murió tanta gente, ayer mencionamos tantos casos. A veces me murieron muchos. No, la gente que se murió, pero más allá de la gente allegada a uno, digo, casos emblemáticos de esta pandemia, ¿no? Ellos se sienten que son impunes. Impunes. Sí, y la verdad que les viene saliendo bien. Porque en un país donde las instituciones se doblegan ante los poderosos, vos ves que están saliendo todos los ladrones de la cárcel. Lo que vemos del sindicalista es una vergüenza total. Pero vos fíjate que si él devuelve un millón doscientos mil dólares, quiere decir que tiene mucho más dinero y que además el mismo periodista, no recuerdo el nombre, lo escuchaba. Enns, un gran periodista. Un gran periodista. Un gran periodista. Decía que la justicia no podía acceder o no quiso, no pudo o no le dieron los tiempos para acceder a los bienes de este personaje en el Uruguay. Ahora, mi pregunta es, ¿el jefe de este personaje, Andrés Rodríguez, el titular de UPCN a nivel nacional, que tiene caballos, que es multimillonario, no va a salir a explicar qué pasa en una seccional de UPCN en Entre Ríos o saliendo a explicar lo que pasa en Entre Ríos tiene que explicar cómo se enriqueció él? Ahora, pero vamos a ver el tape porque lo quiero compartir con vos y una vez más con nuestros televidentes. Es tan indignante que yo veo tu lucha, tus denuncias, tu laburo de tantos años y uno sigue viendo estos casos, el llamado Boudou que fue emblemático, están todos afuera, corradio. Y digo, la verdad, uno dice hasta cuándo, vamos a verlo y lo charlamos con Oliveto. Se ha determinado un incremento patrimonial injustificado que dolarizado asciende a la suma de 1.068.700 pesos. Hemos hecho la evaluación de los inmuebles ofrecidos en el acuerdo, de los dos inmuebles ofrecidos en el acuerdo, y esa evaluación alcanza la suma de 1.105.211 dólares. ¿Usted reconoce que los hechos que le imputaron existieron? Sí, señor juez. ¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron? Sí, señor juez. ¿Usted está de acuerdo con la calificación legal que las partes arribaron? Sí, señor juez. Bien. Y, por último, ¿usted está de acuerdo con el monto de la pena y la modalidad de la pena que han pactado? Estaba con cara de no puedo creerlo. No lo puedo creer. Sí, señor juez. Sí, señor juez. No va en cana. Por lo menos la devuelve, pero no va en cana. ¿Cuántos casos así con caras más conocidas? Ahora, devolver no la devuelve nadie. Esto es un milagro también, ¿no? Escúchame. El de Vudú, que volvió a su mansión, que vive en esa casa tan espectacular. Con ascensor. Con ascensor, pileta, jardín. Y ahora tenemos que, para colmo, dice que quiere volver a la función pública, está iniciando la vía judicial para hacerlo y quiere la reivindicación. Como que nos toma el pelo y en la cara. ¿Y por qué no bancamos todo esto, Paula? Porque coincido con Kachanovsky, con el que tengo más afinidad de lo que él puede pensar. De lo que él quiere, ¿en serio? Sí, yo lo escucho muy seriamente. Me parece genuino lo que él dice. Porque creo que los argentinos tenemos que replantearnos qué valores queremos representar. Si no, no nos bancaríamos un montón de cosas. A mí me dan... Hay tipos así, a mí me da asco. Yo no me banco. Y me duele, y me indigno, y no soy políticamente correcta, y me enojo, y después tenés consecuencias. Porque quien enfrenta la corrupción en la Argentina, termina siendo un ser que lo marginan. Tanto en tu misma fuerza política, muchas veces, como aquel en que denunciaste. Porque el sistema te excluye. El sistema no acepta al que defiende una verdad. Es más, te critican por defender la verdad. Le pasó muchas veces a Lilita y a muchas mujeres. Porque generalmente las que enfrentamos el poder, no sé por qué, las que enfrentamos el poder somos mujeres. Debe ser porque no podemos disimular un montón de cosas, porque tenemos ese espíritu. Se nos nota, demasiado. A nosotras se nos nota, a mí se me nota, a vos se te nota la indignación. María, pero ¿qué hacemos con esa indignación, con ese enojo? ¿Qué hace la gente que nos mira? Que claro, también digo, ¿cómo van a estar pendientes de cada caso si no llegan a fin de mes? Si algunos cobran un plan, los que se van a quejar porque no tienen acceso a la educación. Digo, como que uno dice, pero no reaccionan, es que tienen que comer, tienen que mandar a los hijos al colegio. No tienen tiempo de reaccionar frente a todo lo que nos indigna más, tal vez, a nosotros, que estamos ocupando otros lugares dentro de la sociedad, ni hablar de los políticos. Sí. A mí me toca la representación. ¿Qué estoy representando como oposición? Tengo que controlar al gobierno, ponerle límites, denunciarlos cuando cometen actos de corrupción y tengo que sancionar leyes que, de alguna manera, beneficien al pueblo que represento o oponerme a las leyes que van contrario a los valores que yo represento. Ese es mi trabajo. Y lo trato de hacer honestamente. ¿Cuál es tu trabajo como informadora o como periodista? Como comunicadora. Bueno, comunicadora es la palabra correcta. Es, bueno, decir lo que pasa y despertar conciencias. Y el ciudadano, con toda esa información de cómo nosotros trabajamos, que hacemos, tiene que tomar una decisión. Y tiene que definir qué país quiere para sus hijos. Si el país del privilegio, si el país de la mentira, o el país donde uno busca igualdad de oportunidades. ¿Qué es el país de donde venimos nosotros? El país de los abuelos que construyeron la Argentina. Y bueno, hay una pelea de valores. Y cuando se cree que... Fíjate que en las encuestas la corrupción va muy abajo. Porque la gente cree que la corrupción no la afecta en su vida cotidiana. ¿Las naturalizó? Las naturalizó. Como estamos naturalizando la inflación, como estamos naturalizando el ajuste. Hoy en la Argentina un jubilado gana 23 mil pesos. Y la canasta, según Semino, para un jubilado de 66 mil. Entonces estamos naturalizando un montón de situaciones que en una sociedad normal nos interpelaría como ciudadanos. Y me parece que eso es el mayor cambio cultural que nos llevó el kirchnerismo. Antes la sociedad tenía otro tipo de participación. ¿Y de valores? Y de valores también. El valor del trabajo, el valor de la lucha, el valor del esfuerzo, el valor del mérito. A mí me dio mucha ilusión cuando los padres salimos a pedir la vuelta de la presencialidad. Y gran parte de esa lucha se dio en los barrios más pobres. Porque hay gente que entiende que el progreso en una familia tiene que ver con que el chico pueda estudiar, pueda avanzar. Sí, pueda mejorar. El otro día fui a una casa en el barrio 31. Que si yo digo Villa, se van a reofender. Algunos y otros dicen que tengo que decir Villa porque están muy orgullosos. Algunos dicen que hay que decir Villa 31, sí. Y estaba Ángela. Vos no sabés la casa preciosa que tiene Ángela. Y ella cocina para la gente y te hace las viandas. Y para muchas personas que necesitan, que viven solas. Y bueno, ella trabaja. Y su hijo es un genio de la computación y ahora está por ganar una beca en Israel. Y con una ilusión contaba que su hijo la había superado. Y que su hijo era un genio. Y que había estudiado en una escuela pública. Y que ahora tenía la posibilidad de ir a estudiar afuera para después volver a la Argentina. Pero igual que el problema que tenemos también, Paula, con el tema de las palabras, ¿no? Lenguaje inclusivo. Si decís Villa, si decís barrio. O sea, todo es un... A mí eso me tiene tan podrido a mí. Todo es un conflicto. Es como que no podés opinar, no podés hablar. Es como que no se puede nada. Lenguaje inclusivo es una estupidez. Ayer hablábamos con Novaricio de... Que tuvo una discusión con una sindicalista que le hablaba en inclusivo hasta que se calentó. Y cuando le preguntó en serio empezó a hablar normal. Porque era imposible sostener una conversión de esa manera. El problema no es cómo hablas vos. El problema es que si vos no hablas como ellos quieres, que vos hables, automáticamente te empiezan a descalificar, a ningunear, a tratar de cualquier cosa. Que nos ha pasado en las luchas que hemos tenido. Y ahí estamos muy solas, ¿eh? Solas. Sí. ¿Por qué? Porque tal vez ponerse al lado de los que luchan puede ser muy incómodo para algunos. ¿Para quiénes? Para el poder. Cuando vos denunciás la corrupción, no solo denunciás al político corrupto. Denunciás al empresario que le dio la coima. Cuando vos denunciás al narcotráfico, como muchas veces nosotras hemos denunciado, vos denunciás a la complicidad que tiene judicial, policial y política. No es fácil. ¿Y por qué seguís? Yo me lo pregunto todas las noches, te juro. No, no, por eso te digo. Pero, bueno, a la mañana, no sé. Yo soy muy creyente. Pero, 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 contéstame la voz. A la mañana no te la voy a poner. Contéstame por qué. Yo a veces me pregunto lo mismo, ¿eh? Digo, ¿podré estar laburando otra cosa mucho más tranquila? ¿Para qué me expongo? ¿Para qué digo lo que pienso? ¿Para qué? Si total todo sigue igual. Y encima te tildan D o tenés que fumártelos en pipa. Ahí no hay sorora que te defienda. No, olvidate. Las sororas son un... En fin. Porque... ¿Qué es la sororidad? Antes de que me... ¿Qué es la sororidad hoy en la Argentina? Porque es contradictoria. La sororidad... Claro, acá es selectivo. A nosotros, algunas mujeres, nos pueden decir gordas, feas, sucias. Bueno, a mí me han armado causas. Han dicho barbaridades. Bueno, a nosotros nada. A Torranta, a Laura Alonso, Cucaracha, Ocaña. Nada. A nosotros nada. Ahora, cuando es una persona... Que en este caso no le dijo a ella en particular, pero cuando es una persona del kirchnerismo, ahí se la defiende de manera orgánica. Ahora, yo me pregunto, Robustiana, la señora boliviana que cuidaba a la hija de Victoria Donda, ¿no tenía derechos? No. Y ella ahora levanta el dedo para señalar al otro. Pero mirá que loco, porque tenemos este test para compartir con vos cuando la cámpora le gritaba trola a Donda y Florencia Peña se burlaba de ella en 678. Es todo contradictorio. Míralo, por favor. Por eso. Sin complejos, la diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda calificó de machistas y sexistas a los militantes de la cámpora que desde los palcos le habrían gritado trola. La nación. Los jóvenes kirchneristas trataron mucho peor a la diputada del Frente Amplio Progresista Victoria Donda. Desde los palcos del oficialismo le habían gritado trola. Página 12. Victoria Donda fue recibida con silbidos y cánticos hostiles por un grupo de la cámpora que le gritaba olé, 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 trola. Olé, 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 olé. ¡Trola! ¡Olé! 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 Volvemos a la contradicción, ¿no? Ella se burlaba de que le dijeran trola a Donda, Donda ahora está en el INADI, salen todas a defenderla, despide la mucama que la tiene en negro, pero no pasa nada. O sea, es un país donde te sentís un boludo, básicamente, ¿no? Cuando hacés las cosas bien. El enemigo en injusticia, ¿no? Claro, ¿no es mucho? Sí. Es muy confuso, es insoportable. Es insoportable. Es insoportable, sí. Por eso te preguntaba a la mañana cuando te levantás si no te ganas de mandar toda la mierda, porque si la verdad que me rompo el alma, denuncio, hago esto, mi laburo, que si yo hoy de repente... A mí, te voy a decir, cuando empezaron a liberar a todos los presos y nos empezaron a hacer causas a nosotras por haberlos denunciado, y ellos haciéndose las víctimas, ahí tuve muchas ganas de decir, yo soy abogada, soy auditora, tengo mi currículum, ya está. Incluso se te plantea el problema en tu familia, porque... Son masoquista, te dicen, escucha. Sí, dicen, ¿para qué? Ya está. Preservate o no te expongas tanto, no nos expongas tanto. Yo venía para acá y mi hijo me mandó una captura del teléfono, porque ahora mi hijo tiene 11, pero está en las redes sociales y... ¿Y qué decía la captura? Algo de Fernando Iglesias, entonces él quiere saber. Y te interpelan tus hijos, mi hija de 17 y mi hijo de 11. Entonces, ahora, yo creo en este país y quiero que mis hijos crezcan acá y creo que podemos cambiarlo. Ahora, pero hablaba recién de Iglesias. Digo, en el caso de Iglesias, ¿cómo separan ustedes? ¿Sentís que él se equivocó, que están desviando, que él no habló de ella, que se armó todo un conventillo? No, que aparentemente él hablaba de una situación en general, de las mujeres en Oliva. Supuestamente fue el día anterior a que se diera conocida. Sí, eso lo va a demostrar. A mí me pareció desafortunado el tuit. Y me parece que con las redes sociales tenemos que tener mucho cuidado. Y él lo tendrá que explicar. No hay nada más misógino que pedir a una mujer que explique lo que hace un hombre. Ahora, dicho esto, ¿a vos te parece que la operación que se mantó detrás de esto fue para desviar lo que pasó en Olivos? Donda diciendo que Fernando Iglesias tiene que renunciar. Santiago Cafiero, el que tendría que estar como jefe de gabinete explicándonos por qué estaban todas estas personas en Olivos y por qué su gobierno las terminó contratando. Porque muchas de las chicas que fueron a Olivos terminaron siendo empleadas públicas. Entonces, ya no es un tema privado del presidente, sino tiene que ver con una cuestión pública. Entonces, desvían en Fernando Iglesias un montón de situaciones que el gobierno tendría que estar no solo aclarando, sino que poniéndose a disposición de la justicia y pidiendo disculpas. Ahora, yo me niego que en la Cámara de Diputados se pida la expulsión de un diputado por un Twitter. Es una locura. Cuando tendría, y esto es un dato, cuando tendría que estar Maza preguntándose por qué, mientras todos estábamos trabajando de manera virtual, había diputados que trabajaban de manera virtual en las sesiones y fueron el brindis de fin de año el 30 de diciembre con el presidente Olivos. Entonces, a la Cámara de Diputados no van, y los que vamos, vamos con miedo, doble barbijo, 20 horas de sesión, pero para ir a debatir en diputados no, para ir al brindis con el presidente sí. Entonces, si más... Contradictorio. Perdón, tenemos una información. ¿Sos futbolera? Yo soy de Vélez. De Vélez, porque te veía como que ponías cara de que te interesaba un poco el tema, ¿o no? Campeón del mundo, Vélez. Yo soy una traidora de mi barrio de Mataderos, porque... Uy, no, no hablemos... No, sos como Vidal, que vive en Flores, que tiene la casa... Yo vivo en Mataderos. En Mataderos, yo me acuerdo. Vivo, vivo, vivo. Sí. Pero es que... Porque Mataderos son... Son todos de Chicago, mi marido. Sí, sí. ¿Y vos por qué sos de Vélez? Porque iba al club de chicas. De chicas. Y ahí quedé. Es que no se cambia un club de fútbol, ¿no? No, pero igual no soy muy futbolera, en mi casa son... Pero si sabes quién es Messi, obvio. No, y ¿sabés qué pensé? Pobre, porque los chicos, tener que cambiar de colegio, ¿viste? Esa cosa de madre. Esto es igual que me de colegio en cinco segundos, no es como el desperata que tenemos acá, ¿viste? No, sí, yo no podría. Esto lo resuelvo. No. Pero vos fíjate lo que dijo el periodista, acá no se puede mentir como en otros lados. Le faltó decir como en la Argentina. En Argentina. Terrible. ¿Y por qué se puede mentir? Ayer yo decía en mi editorial... Porque no hay consecuencias. Decía, ya antes era mentirme que me gusta, ahora ya es, no me mientas más porque ya es tan obvio todo, ¿no? Porque no se puede... No hay consecuencias. Yo creo que ese es el problema. No hay consecuencias. No hay consecuencias. Ahora, cambió todo a partir de las redes sociales. Vos viste que las redes sociales te llevan una rapidez de la información. Que cuando el gobierno o cualquier persona quiere instalar una situación que es mentirosa, automáticamente empiezan a buscar el archivo y mostrar la contradicción. Bueno, yo no sé cómo te informás vos, pero yo me informo bastante por las redes sociales, mucho más que por los diarios más importantes de la Argentina. La información es mucho más rápida. No solo porque es más rápida, sino porque además le creo más a veces a determinadas personas en las redes sociales que a los medios de comunicación. Sí. Lo digo trabajando en los medios de comunicación. O sea, soy honesta. La verdad es que prefiero seguir a determinadas personas que sé que me van a contar la verdad que a un determinado diario, ¿no? Sí. Hay que saber a quién, porque hay otros que son, no sé cómo le dicen, haters, algo así. Sí, los haters o las fakes y demás. Por eso digo... En el caso, acá vemos esta campaña. Primero, ¿por qué la campaña es toda con medialunas y riéndose? Ah, no, eso no lo sé. Te sacan fotos, qué sé yo. Te sacan fotos. Pero digo, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu mirada sobre esta campaña y sobre las elecciones? ¿Qué representa? ¿Qué se juega? Y por otro lado, ¿por qué no se está debatiendo lo interesante y se está mostrando en el caso de ustedes todas las peleas, Paula? Todas las discusiones internas que terminan favoreciendo, obviamente, al oficialismo que se mete como en la alcoba y les revuelve todos los trapos sucios. Que ustedes muestran, no te hablo de vos en particular. Digo, Lilita con Manes, Manes con Larreta, ¿no? Mirá, los candidatos... Lilita no es candidata. Y fue una cuestión absolutamente puntual de una situación que no pasó y ella salió a desmentirla. Ahora, los candidatos tenemos que avanzar en hacer un diagnóstico de la situación y poder dar una propuesta a un pueblo que está podrido. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es puntualmente? Cuando vos te presentás para diputados, tenés que tener dos contratos con la sociedad. Primero que vas a respetar tu plataforma, o sea, lo que vos estás proponiendo. Y si sos de la oposición, no te podés pasar al oficialismo. Vos fíjate que hay diputados que han entrado por la oposición, como por ejemplo Baribuca, y ahora se pasó al oficialismo y no tiene consecuencias. ¿Pero qué es Baribuca? ¿Un traidor? ¿Qué es? Explícale. Es una persona que no tiene arraigo en lo que estaba representando y no tiene el compromiso... Baribuca, pobre, es uno de un montón. Y no tiene el compromiso histórico que tiene que tener un diputado que representa una opción que perdió. Porque en una república, el que gobierna, gobierna y el parlamento lo controla. Y la oposición dentro de ese parlamento tiene la doble función. Controlarlo, pero también generar alternativas. Y no votarles leyes que vos entendés que son contrarios a los intereses que vos representás. Por ejemplo, haberles votado las emergencias, como muchos diputados opositores, le han votado a Alberto Fernández. ¿Y qué son las emergencias? Es aquella llave que le permitió a Alberto Fernández establecer un montón de decretos de necesidad y urgencia, por los que de alguna manera evadió el control público, evadió las leyes del buen gobierno, las leyes administrativas, que permitió las compras con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social, que permitieron un montón de los dislates que estamos viendo ahora. Entonces, primero es eso. Y después, bueno, mostrarte cómo sos y estar dispuesto a denunciar, estás dispuesto a debatir, estás dispuesto a proponer. Y creo que eso es lo que tenemos que... Hablaba de Balibuca. ¿Y Lavagna qué es? ¿Oficialismo u oposición? Lavagna hizo lo mismo en el 2007. Se presentó como una opción alternativa al kirchnerismo y después terminó caminando por la Quinta Olivos con Néstor Kirchner. Y esta vez pasó lo mismo. Se presentó como una alternativa a Alberto Fernández y Cristina Kirchner y terminó incorporando a funcionarios al gobierno. Por ejemplo, Tombolini, que era candidato por Lavagna, ahora es candidato en el Frente de Todos. Pero tampoco eso la sociedad lo reprocha. La lealtad, que me parece que es un valor muy importante en política... ¿Por ejemplo, vos crees que la gente volvería a votar a Lavagna? Sí. Sí. ¿Y por qué? Porque tenemos un problema de valores. Porque la lealtad muchas veces no se valora. La palabra no se valora. El compromiso no se valora. Como hay un montón de otras personas que sí. Por eso nos levantamos a la mañana. Vos decís, ¿por qué te acostás? Yo muchas veces pienso a la noche o a la mañana y digo, ¿por qué no me dedico a otra cosa? Yo me voy para atrás a la mañana y a la noche y a la mañana me levanto con ganas de seguir peleando. Sí, después queremos seguir peleando. Eso somos. Yo le preguntaba a Cachanosky, vos decías que en algunas cosas coincidías con Cachanosky. Él decía que puede perder por paliza en estas elecciones. ¿Vos crees que es por paliza o no? En la provincia de Buenos Aires, que sobre todo la gente vive tan mal, tan mal, premian a Gollana y premian a Tolosa Paz. La mesa del hambre y la vacunación VIP. ¿Por qué están en la lista y por qué la gente los votaría? Yo creo que la gente no sabe que Tolosa Paz es la responsable de la distribución de la comida, de la politización, de la ayuda social, de esa mesa del hambre espantosa donde estaban un montón de figurones que se juntaron para la foto y después no hicieron absolutamente nada. Creo que la pusieron porque ella te defiende lo indefendible. Dice que habla, 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 habla. Es como el Collero que es la prima hermana de Cristina. Sí, no se le entiende nada. Hablan más o menos igual, sí. Defiende, hasta miente en la cara y te quedas así. ¿Con qué miente decís? Por ejemplo, diciendo que todos los que ingresaron a Olivos eran personal esencial. Ah, sí. El hermano no es personal esencial, el que paseaba el perro no es personal esencial, los actores no son el personal trainer, el esteticista. La adiestra del perro. Todos esos no son personales esenciales. Y que ella conocía a todos. Bueno, son muchísimas personas. La verdad que tiene un amplio conocimiento de la persona de Olivos. Y el tema de Goyán es la no... No entiendo. Como si todo lo que hizo Goyán en la pandemia... Perdón, él defendió el pogo de Crepla casi unos días diciendo que fue emocional. Era la persona que nos decía que... Era la policía. Pero era la persona que nos decía que los de la capital infectábamos a los de la provincia de Buenos Aires como si la General Paz fuera el muro de Berlín. O sea, era la persona que decía que los runners eran los culpables. El que hablaba de que las madres iban a ser las culpables y mandaban a los hijos al colegio de llevar el virus a las casas, de contagiar a los abuelos. Aquel que les decía a las familias que no se podían reunir. Escúchame, ¿cómo pasamos las fiestas todos nosotros? Estaban muy solos, muy solos, sin la familia. Sí, como el culo, la gente la pasó como el culo. Mientras ellos estaban festejando en Olivos. El cumple de Bisotti, con los padres de Bisotti que ya estaban vacunados. Todos vacunados entre enero y marzo, con las dos dosis. Cuando la mayoría de los... Y crees que cuando la gente vaya a poner el voto, porque todos me dicen, no, no es una elección tan importante. Yo creo que sí. Yo tengo miedo a los desesperanzados que no vayan a votar. Y cuando los desesperanzados... Desesperanzados que no vayan a votar. Que no vayan a votar. Y eso hace que se mantenga el status quo. Si los que tienen ganas de cambiar las cosas, porque no se vayan en este país... Lo que pasa es que es lo que te pasa, pienso en la gente, no en los desesperanzados. Y tal vez empieza a pasar que decís, no me están representando. Digo, vos representás muy bien, porque hablás, porque te la jugás. Pero muchos de los que vemos ahora de la oposición... No nos dicen nada. O no estuvieron durante la cuarentena presentes cuando la gente los necesitaba. Digo, hay muchos desesperanzados, porque vos... Me pasa a mí, ¿eh? Que digo, bueno, no quiero este modelo. Prefiero este. Pero digo, a una mina como Patricia, no quedó nunca claro qué fue lo que pasó. Ella estuvo acá y me dijo, bueno, yo preferí dejar el lugar a otros y recorrer el país. Pero digo, uno siente que a Patricia la cagaron. Y quién no lo va a terminar contando. Pero digo, empezó a pasar eso cuando Patricia... Eso no, eso no. No, porque Patricia es una mina que no se dejaría cagar. No se dejaría cagar. No. ¿Y qué pasó entonces? Decidió. Ella es la presidenta de un partido. ¿Pero no la empujaron un poco a tomar esa decisión, Paula? ¿Cómo empujas a una mujer como Patricia Bullrich? Yo creo que hizo su evaluación en política. ¿Un gesto de grandeza, Paula? Según dice ella. De armado nacional. Patricia definió, junto con la mesa nacional, las listas en todo el país. Y tiene disputados de su reunión. Y la ves recorriendo el país para que a Juntos para el Cambio le vaya muy bien. O sea, no, para mí no... No está trabajando para la presidencial 2023. Acá no digo que quiere ser candidata. Uno quiere decir una mala palabra, pero Patricia Bullrich no es una persona cagable. Porque no es una persona ni miedosa, ni que especula. Ella privilegió su partido, del cual es su presidenta. Hizo un acuerdo con alguien de su partido, con Horacio Rodríguez Larreta. Y definió a los candidatos de la lista. Eso es la verdad. Igual yo que conocí toda la interna y que la supe por la gente que la rodeaba a Patricia, ella quería ir primero en la lista. Después dijo, bueno, no voy a ir tercera. No, evaluó que es mejor el rol que está teniendo y creo que es mucho más constructivo que ir en la lista. ¿Y qué sentís que le da hoy la oposición al que está desesperanzado y que no quiere ir a votar? No, la oposición no se lo tiene que dar él a su país. El compromiso de ir a votar, el compromiso de estudiar las opciones, de buscar las propuestas, de interpelarnos y de decidir. Lo que yo digo es que el voto en blanco o el voto anulado termina beneficiando al gobierno, al kirchnerismo. Pero es un derecho, ¿no, Paula, también? Sí, pero lo tiene... El desesperanzado puede sentirse desconcertado. Absolutamente, absolutamente, pero tiene que saber, como parte de la información que tiene que manejar, que si no va a votar o hay voto blanco o voto anulado, eso va a permitir que el partido de gobierno pueda tener mayor cantidad de bancas y hacer lo que ya nos están diciendo que van a hacer. Los cambios estructurales en lo que tiene que ver con las instituciones argentinas. La ley del Ministerio Público, la apuesta de... Pero ¿no sería tarea de ustedes de persuadir en ese sentido? Más que creer que es una obligación de quien no cree en nada. Bueno, acá Paula claramente lo está haciendo. No, yo lo estoy haciendo. Pero yo creo en la obligación del ciudadano. No te enojes, Campolombo. Con Oliveto, justo con Oliveto te vas a enojar, Campolombo. No, pero sé que se enoje conmigo, pero ciudadano... Mirá que hay gente por enojarse, Campolombo. Con Oliveto no, Campolombo. No con Oliveto no. Me enojo con la dirigencia política, vos me enojo. Pero el ciudadano es un sujeto político, tiene que ejercer la ciudadanía. No es una cosa. Sí, pero estamos tan lejos de eso. Y bueno, pero hay que... Estamos tan lejos por tantas razones. Pero vos pensás que la gente que nos está mirando, todos saben que el voto en blanco termina beneficiando a la mayoría. No. Paula, el sábado del cierre de listas fue un circo. De los dos lados fue un circo. Yo seguí la transmisión minuto a minuto. Era un circo. Yo soy un hombre político. Yo no te hablo de la antipolítica. Sí, lo sé, lo sé. Como militante lo decís. Y la verdad que no me da entusiasmo. A mí me... Te voy a decir, vamos a hablar sinceramente. Sí, a calzón quitado, Paula. Bueno, a calzón quitado no sé si tanto. Sí, a calzón quitado. A bombacha quitada. A ver, decime. A mí, que nos peleemos entre nosotros cuando hay 73% de chicos pobres en el conurbano, no da. Que nos peleemos entre nosotros cuando hay una situación tan crítica en relación a los jubilados, en relación a las pymes, a la educación, a la inseguridad. Porque la ciudad de Buenos Aires decreció mucho la inseguridad, y esto está en los números. El doctor no me va a dejar mentir. Pero en lo que es el conurbano, es terrible cómo está subiendo el delito. Y eso es lo que tendrían que debatir ellos. No si Lilita le dijo algo a Mane. Si la billetera de... O si la billetera de... De la Arbeta. La verdad, el compromiso es otro. Y yo creo que tiene razón, Carlos, que ese es el debate que nosotros tenemos que dar. ¿Cómo tardamos la ley de alquileres? Que es un tema, la ley de alquileres es un tema, porque hoy vos tenés sueldos promedios de 40 mil pesos y alquileres que no bajan de 25 mil en los barrios populares. Las internas también es para mostrar diferencias, ¿no? Es decir, ese debate o esas propuestas llegarán después. Eso las paso, que me parece que es muy interesante lo que va a pasar. Las paso en la... Sí, pero no es la descalificación personal. En los distintos proyectos. En eso, yo para el colorete. ¿Para el colorete? Para el colorete. ¿Metió la pata Mane cuando habló de esa manera? Porque le conozco la gestión de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y porque tengo mucha afinidad con lo que ha hecho. ¿Y de Mane qué pensás? No lo conozco. Porque me parece que... Pero todo me dicen lo mismo y yo digo, ¿cómo lo ves? Sé que militó en el radicalismo de muy joven y creo que es un médico muy destacado. Para mí es un aporte a la política y está bien que debatan. A mí me parece que lo que tienen que debatir es los matices que hay dentro de una misma fuerza política y juntos después van a integrar una misma lista que va a ir a competir con el kirchnerismo. ¿Y Macri qué pito toca en todo esto? Con todo respeto, con todo respeto. ¿Qué pito toca Macri? Macri estuvo muy activo en el cierre de Lista. Pero como que a medida lo que hicieron, jubilaron, lo jubilaron. El que lo banca es Pichetto y Patricia que dicen no, no está muerto, no está jubilado. Pero son como Miguel Ángel y Patricia. Sacó el 1,8. A esa casa no iba nadie. Íbamos unos pocos. Y llamaba y decía, yo no estoy muerta, ando de parranda y te cortaba. ¿Lilita es eso? Sí, y otras cosas más. Sí. A ese nivel de... Siempre tan normal todo, ¿no? Alrededor de Lilita. ¿Es eso? Sí, pero porque somos así. No, está bien. Ese 1,8 ya dice que aprendió un montón con ese 1,8. Y aprendimos, bueno, y nos formó el carácter. Porque para hacer política y hacerla a fondo como la hacemos nosotros, tenés que ganar, pero también tenés que estar dispuesto a perderlo todo. Totalmente. Bueno, es como nuestro rubro también, ¿no? Sí, bueno, sí. Cuando vos te vas de la tele no te llaman nadie. Es una cosa increíble. Pero si yo ayudo un montón de gente, se olvidan de vos automáticamente. Y Macri es lo mismo. Un expresidente. No lo podés jubilar. Es una voz. Y me parece que... Sabés, Paula, que está volviendo la semana que viene, ¿no? El martes va a estar en Argentina. Y vos lo vas a ver haciendo campaña. No estaba raro. Ahora, no estuvo muy activo. Estaba de parra. No estuvo muy activo. En Twitter escribió sobre Escola, sobre el basquetbolista argentino. Después, digamos, de la política se mantuvo al margen. Estuvo activo en el cierre de lista. Lo ves en la lista de Córdoba. Lo ves en la lista de Capital. No. No ves en la lista de Provincia de Buenos Aires. No, no, no. A Patricia la definiste, digo, claramente, como no cagable. Digo, a Macri, ¿cómo lo definís? Como una persona que aprendió mucho a ejercer el liderazgo político. Te voy a contar una anécdota, porque las personas las conocés a través del trato. Absolutamente. Yo prácticamente no tuve trato con Macri, porque, bueno, no era de su fuerza política. Y cuando fui auditora, yo fui auditora en la ciudad, cuando él fue jefe de gobierno, mantuve mucha distancia, porque lo tenía que controlar. De hecho, ese fue mi rol y creo que lo hice bien. Entonces, no lo conocía. Cuando él va a Santa Fe, ese día de la marcha después de las PASO, nos invita a algunos legisladores, sobre todo los que estábamos en la Comisión de Constitucionales, a ir a Santa Fe por el aniversario de la Constitución del 94. Entonces, allí fuimos y estaba abatido. Él no esperaba el resultado de las PASO. Y yo le dije, fuerza, presidente, fuerza, presidente, porque realmente era un hombre abatido. Y después, yo llegué a mi casa y dije, ay, Ernesto, mi marido Ernesto, habrá que ir a la marcha, si le damos fuerza a este hombre. Bueno, fuimos todos. Y esa persona entendió ese día lo que sentía el pueblo por él y lo que él representaba para ese pueblo. Y en su casa miró, vio esa manifestación que no se había dado hasta ese momento. Y se fue para allá con Juliana. Y se fue para allá con Juliana, a pesar de que, dicen que Casa Militar le decía que no era lo más aconsejable. Y ahí cambió la campaña. Y entendió que no solo era, que él tenía que ser presidente. Había un balotage, ¿qué pasaba? Yo creo que se lo ganaba. Un poco más de campaña. Yo le dije a Alberto Fernández en una entrevista, en una de las últimas, le dije, un mes más de Macri en la calle y se complicaba, ¿no? Obvio, pero ahí cambió él. Se empoderó. Se juntó con la gente, viajó a las provincias, estuvo con... Y entendió que no era tan importante en ese momento su presidencia, sino que era importante poner la mayor cantidad de diputados y senadores en el Congreso para poder frenar al gobierno. Ahora, ¿crees que van a dejar de pelearse entre ustedes? Obvio que no lo digo por vos, digo, el puterío interno va a terminar, porque si no, dale una mano enorme a los otros. Pero te voy a dar algo positivo. A ver, si necesito, necesito, por favor. Vos pensás que... No es muy fácil sostener una fuerza política cuando perdés las elecciones. Porque se configura a partir de que vos las ganaste. Entonces, al lado del ganador quieren estar todos, al lado del perdedor se empiezan a dispersar. Y el bloque de Cambiemos, el interbloque de Cambiemos se mantuvo unido y hubieron 116 diputados que se mantuvieron en sus bancas frenando muchas reformas, proponiendo muchas reformas a otras leyes que salieron mucho mejores de las que proponía el Poder Ejecutivo. Entonces, también miremos eso porque yo siempre digo que Massa fue muy seductor con un montón de personas que finalmente optaron por ser ese grupo del medio que entraron por la oposición y terminaron definiendo en leyes importantísimas, como por ejemplo el tema del consenso fiscal, el tema de las emergencias. Bueno, leyes muy importantes terminaron volcando a favor de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Y el tema específicamente de la reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal no se hizo por la lucha de los diputados y los senadores de Cambiemos, pero también por cómo se involucró la sociedad con ese tema. Y esto es muy importante porque si ellos logran cooptar la justicia ya no va a haber ningún freno para el abuso de poder o para lo que yo creo que es una vocación autoritaria del kirchnerismo. Entonces es importante la justicia independiente, una justicia que tiene que ser robustecida porque hoy tiene muchas dificultades, una Corte Suprema que pueda trabajar sin presiones, es importante un bloque de diputados y senadores de la oposición que se mantengan cohesionados para poder ponerles límite, porque si no ya no queda ninguna garantía. Vos fíjate lo que propone Alberto Fernández, que los jueces puedan renovar su mandato cada 10 años. ¿Por qué no lleva a esta discusión si él sabe que sin reforma de Constitución no se puede? Bueno, porque él no puede explicar lo que está pasando en la Argentina. Pero lo que pasa es que quieren modificar la Constitución, esa es la verdad. Pero no van a llegar nunca a... La quieren modificar a su favor. Sí, pero no van a llegar nunca porque se requiere una mayoría especial. Ahora, lo que tendría que estar explicando Alberto Fernández son las compras de vacuna, porque yo lo quiero decir, a los países amigos, como China, como Rusia, dejando, jugando a la geopolítica con la vida de los argentinos... Entre salud e ideología ganó la ideología. Ganó la ideología. Absolutamente. Lo que tiene que explicar Alberto Fernández es por qué en materia internacional nosotros siempre jugamos a favor de las dictaduras y no de las democracias. Jugamos a favor de Nicaragua, jugamos a favor de Venezuela, jugamos... No condenamos lo que pasa en Cuba, no condenamos la organización terrorista jamás. Tiene que explicar la inflación, tiene que explicar la deuda creciente que nadie la dice, tiene que explicar, bueno, las jubilaciones. Vos fíjate que el mayor ajuste que hizo este gobierno es en las jubilaciones. Lo dice el informe de la SAP, de la Asociación Argentina de Presupuestos. ¿Dónde se hizo el ajuste? En los menos... En las personas que no tendrían ni que haberlo tocado y a los que le prometió que no iba a hacer más deuda, que iba a repartir la plata de los Lelic y que le iba a aumentar el 20% de una. O sea, es un mentiroso sistemático. Y cuando vos le planteás todas las cuestiones que dijo y se desdijo a Peromacri, hace dos años que gobiernan, a Peromacri, una persona que intentó que por dos años y lo logró, salvo en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvimos que ir a la Corte Suprema para que los chicos vayan al colegio. que vos fijate el delirio. Hablando de los chicos, tenemos la placa de Varadel. Varadel dijo el retorno irresponsable a clases. Hablando de la Ciudad de Buenos Aires. A este no se lo escucha nada. Pero a este... ¿Quién quiere? ¿Por qué este tipo ocupa semejante lugar hace tantos años arruinando la educación de los niños? Pero ¿sabés qué? En la Ciudad de Buenos Aires se demostró que las maestras y los maestros querían ir a dar clases. El acatamiento al paro fue ínfimo. Por eso, de alguna manera, desistieron. Y que los padres querían que sus hijos vayan a la escuela. Y esta persona cada vez representa menos. Ahora hizo mucho daño porque recordemos el paro atroz que le hizo a María Eugenia Vidal. No lesionando el gobierno de María Eugenia Vidal. A los chicos. Lesionando la posibilidad de progresar a los más pobres porque las escuelas privadas casi se emparon. ¿Dónde se hace paro en las escuelas públicas? Y mientras tanto tenemos el acampe pidiendo computadoras, wifi. Al comienzo que por las visitas a la Quinta de Olivos un fiscal pidió investigar a Alberto Fernández y si violó el decreto presidencial que impuso en la cuarentena. Tiene información Eduardo Bataglia. Y aquí tenemos el documento para compartirlo. Se solicita a la Casa Militar, lo firma el fiscal Ramiro González, fiscal general, se solicita a la Casa Militar de la Presidencia de la Nación los registros de ingresos y salidas de la señora. Sofía Pachi Chien Chiajón, Emanuel López, ¿cómo? El marido del Estado. Sí, sí, el proveedor del Estado. Sofía Pachi es la esposa del Estado. Sí, Ariel Alonso Zapata de Lautaro Romero y de Florencia Peña. correspondientes al año 2020. A ver, debería pedirlo de todo para ser justo, ¿no? Y para ser justicia. Debería ampliar. No, Casa Militar justamente es el organismo indicado para informar los ingresos y los ingresos. Claro, fecha, horario, carácter o cargo y el motivo declarado del ingreso. acotado, te responden acotado. ¿Y qué debería pedir? Todo, toda la lista completa. Es como los vacunados VIP, miramos uno y nos miramos la trasera de la vacuna. Perdón, ¿y si la gente llega por helicóptero está chequeado? No, el helicóptero y el túnel parece que no saben nada. No entra en el radar. Para, 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 ¿qué túnel? Hay un túnel. Está en la avenida, no, el túnel es sí. ¿Cómo se ha venido libertador? ¿Dónde está el túnel? A veces que ha venido ese túnel. Ay, Dios. No, para, ¿cuál es el túnel? Sobre libertador, sobre libertador, está cruzado por el ferrocarril, entonces bajás, cruzás por abajo de la vía. El helicóptero, ponele que nada. Si se demuestra que estas personas no son esenciales, seguramente van a quedar imputadas y van a ser citadas. El hermano del presidente tampoco. Perdón, el hermano. El hermano del presidente, el personal trainer, el esteticista, todo eso tampoco. Pero vamos a, yo confío en el fiscal. Tirá un mensaje, nos quedan 30 segundos, un mensaje optimista dentro de toda esta depresión que estamos viviendo. Que hay que seguir peleando, que por nuestros hijos, por nuestro futuro, y les digo que confíen en nosotros, que confíen en la lista que María Eugenia Vidal encabeza y que hay mujeres cojudas que peleamos contra la corrupción. Un beso a Ernesto, tu marido. Un beso a Ernesto. Gracias por la paciencia de tus hijos. Nos vemos al corte en el próximo bloque. El pase con...